¿Qué es la digitalización? La digitalización ha permitido simplificar muchísimas de las tareas que hacían habitualmente los departamentos de dirección de personas y eso ha permitido que los profesionales de dirección de personas se centren en su tarea fundamental que es la gestión del talento. Por eso a los profesionales de la dirección de personas hoy en día se les exige no sólo que sepan de personas sino sobre todo que entiendan mucho del negocio, que entiendan los factores que afectan al negocio y que entiendan qué influencia tiene eso en el talento que necesita la empresa en cada momento y en cómo anticiparse a esas necesidades para traer el talento necesario y para gestionar de forma adecuada ese talento.